Se cogen pluma, todos los reyes del dibujo Sonido Ritmo Colombiano Toluca Bueno pues bienvenidos, vamos a empezar a velar como siempre Como Sonido Ritmo Colombiano, ya se lo saben siempre con sus cumbias sabrosas Sonido Ritmo Colombiano Toluca Vamos a empezar a velar, todo mundo Sonido Ritmo Colombiano Toluca Dice con la cumbia de caricias, para estos muchos plus, el papito mix Todos los escondizados boys, hasta San Marquitos Vamos a bailar con sabor Sonido Ritmo Colombiano Toluca Bienvenidos, vamos a poner el sabor Saludos para la página, Laura, Laura De parte de la organización, el escuadrón de la Crespa Crisis Loca Siempre con el sello bien cerrado Ritmo Colombiano Sonido Ritmo Colombiano Toluca Venga ese sabor Toda la banda del escuadrón de la Crespa Crisis Loca Sonido Ritmo Colombiano Toluca Un saludo especial para la familia Medina Serafite Vamos a empezar a bailar Saludos Ritmo Colombiano Toluca Dice con la cumbia de caricias, la gente de generación, la este de unidad, la otra organización La gente de solideros, la Crespa de Toluca Y acá del famoso Sencillamente sin miedo al sabor Ya con su padrino Sonido Ritmo Colombiano Toluca Escucha los sabores Bienvenidos a la Texas Manía Dice buenas noches A la sonido que el ejero De León a Cuato Siempre Ritmo Colombiano Sonido Ritmo Colombiano Toluca Toda la organización Vicky Vicky Mayor Toda la banda de San Cristobalito Vamos a empezar a bailar Sonido Ritmo Colombiano Toluca Esa noche para Maki Pérez Ya nos acompaña Vicky dice con sabor Sonido Ritmo Colombiano Toluca Escucha el sabor Soy mexicano Hecho por mi manera Los seguidores de la idea perfecta Duelan a quien me duela La pesadilla de Toluca La bella Así se llama Nunca desaparecidos Organización Sordana Todos los reyes de dibujo Pocos pero son los elegidos Siempre con el sello y firma Sonido Ritmo Colombiano Toluca La idea perfecta Sonido Ritmo Colombiano Vamos a empezar a bailar Como dice De las cumbres sabrosas Sonido Ritmo Colombiano Sonido Ritmo Colombiano Toluca Vengan si deseamos poco a poquito con el sabor aquí en este programa Queremos saludarlos Estamos más contentos Sonido Ritmo Colombiano Corتى Core М Acto Apocón Subtitulado bol іл Gracias por ver el video.